Para empezar quisiera explicar el significado del Ikeko. Es un muñeco de yeso que simula la imagen de un campesino portando pequeñas porciones de alimentos, arroz, azúcar, café, etc. y otros tipos de prendas valiosas. La historia se basa en que al ponerle un cigarro en la boca, él lo fumará y deberás hacerle tus pedidos. Los cuales te los cumplirá. Al viajar a Huancayo, provincia de Perú, me compré un Ikeko. Era la primera vez que tenía uno. Y por una extraña razón lo compré. Al regresar a Lima, ya en mi dormitorio le prendí su cigarro y le pedí cosas que en la actualidad no recuerdo. Esa misma noche no podía dormir, tenía una sensación de miedo pero no sabía el por qué. Me levantaba e iba al dormitorio de mis padres a contarles lo que me pasaba. Ellos me mandaban a dormir y me decían que rezara. Me levanté un par de veces más para ir donde mis padres y al regresar a mi dormitorio vi en la silla de mi escritorio sentado al Ikeko en persona. Era un provinciano tal cual como el muñeco. Aterrada solo volví a mi cama y no desperté hasta el día siguiente. Al otro día comentándole a mi familia lo sucedido, por un accidente, el Ikeko se cayó rompiéndose su cabeza. Dicen los que tuvieron alguna vez un Ikeko, que es el demonio en forma de paisano que se presenta para hacer un truque por lo que le pediste. Esto me pasó a mí cuando tenía aproximadamente 15 años y lo recuerdo como si fuera ayer.